Este año celebramos nuestro octavo Congreso Internacional de Información Financiera 2021 con un enfoque práctico y desde el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica le queremos hacer una cordial invitación. Acompáñanos los días 25, 27 y 29 de octubre y 2 y 4 de noviembre en uno de nuestros grandes eventos anuales con conferencistas nacionales e internacionales y temas de actualidad, auditoría digital NIC-SP, resiliencia personal y empresarial, NIF, NIAZ e informes financieros integrados son algunos de los temas que ofrecemos este año para su actualización y formación continua. Este evento se realizará totalmente en forma virtual para su mayor comodidad mediante la plataforma Zoom. Para mayor información, llámenos al número 2297-0045, extensiones 120, 121, 123 y 128 y realice su reservación en nuestra plataforma de e-learning. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional.